La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta. Y nuestro objetivo es que la ciudadanía se enterara de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes. Buenas, pero muy buenas noches, gracias a Dios. Estamos aquí como toda la noche a través de SNC, en el programa Personajes y Mapa Político Rubén Darío Pérez y este es el servidor Luis Javier Castaño Ochoa. ¿Rubén, chuvieron o no? Doctor Javier, qué placer, hombre, escucharlo, verlo. Está muy elegante, ¿ah? A mí es Jaime, nos está dotando bien, buena dotación. Bueno, listo. Oiga, todos sus pronósticos salieron al dedillo. Los de los dos. Bien dateado. Dateado. Le tengo un datico extra. A ver, cuéntame. Me contaron, y como me lo contaron lo cuento, Víctor Raúl Yepes Flores, médico de Envigado, representante de la Cámara Liberal, vicepresidente de la Comisión Legal de Ética. Allá de ética. Allá está Óscar Marín. Óscar está ahora en la Comisión de Cuentas. Cuentas, perdón, sí. Perfecto. Ese era el datico que nos quedó faltando. Ahí le doy la primicia, porque como me lo contaron... Así lo fue. Bueno. Vámonos a Bogotá. Tenemos al doctor Eugenio Prieto Soto. Con las muy, pero muy buenas noches, doctor Eugenio, desde Bogotá y agradeciéndole su gentileza con CNC. A ver, doctor Eugenio, usted acaba de ser nombrado presidente de la Comisión Sexta. Usted es uno de los adalides de que va a acabar con el desprestigio del Congreso. Todos los males para los políticos, pero allí hay más buenos que malos. Entre ellos, usted está como un adalide de la pulcritud, porque usted nunca ha tenido investigaciones. ¿Qué piensa hacer para volver que el Congreso tenga, vuelva con ese auge y vuelva a ser la democracia, vuelva a ser el fortín de los colombianos, que allá nosotros depositamos toda la confianza en ustedes. Doctor Eugenio Prieto Soto. Luis, ayer, Rubén Darío, un saludo muy cordial para ustedes en personajes y mapa político. Un saludo muy cordial para todas y todos los televidentes de CNC. Pues la verdad es que, ante el resquebrajamiento de la confianza ciudadana, por el episodio lamentable de la reforma a la justicia, lo primero es que yo he venido reiterando que ojalá, muy pronto, los organismos competentes, sea la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía, determinen con claridad qué fue lo que sucedió en ese proceso y en ese trámite de esta malograda reforma a la justicia en el Congreso, porque es muy importante establecer cuáles son las responsabilidades y de quién, porque prácticamente es todo el Congreso el que ha perdido credibilidad con la ciudadana. En segundo lugar, sin duda alguna, que hay que restablecer la sintonía con la ciudadanía, reconstruir esa confianza. Hay varias propuestas de parte del presidente del Senado desde el punto de vista de comunicaciones y yo desde la Comisión Sexta, espero que otros compañeros también lo hagan en las presidencias de las comisiones, considero que es muy importante visibilizar el trabajo de las comisiones. A ratos la dinámica legislativa y el control político no permite sino ver las plenarias y en las comisiones se hace un trabajo supremamente importante que creo que es necesario ponerlo en sintonía con la ciudadanía. Vamos a buscar los instrumentos, el Javier Duendario, para que haya una plataforma tecnológica que nos permita a través de las redes sociales tener ese contacto, esa comunicación y vamos a hacer más foros con los diferentes ministerios para tocar los fundamentales y trascendentales que tienen que ver obviamente con el control político y con el proceso legislativo en el Congreso de la República, en este caso en la Comisión Sexta del Senado. Doctor Eugenio, es primordial con esto y de acuerdo con lo que usted nos acaba de narrar de que la reforma a la ley quinta debe hacerse prioritariamente, debe hacerse ya para buscar que haya una armonía y que los trabajos sean más armónicos y evitar las conciliaciones. Yo estuve en el Congreso, la conciliación la hace casi la ley después de que uno gasta año, un año o dos trabajando una ley y en la conciliación esto lo vuelve ropa de trabajo. Eso sería la primera y la segunda, la reforma a la salud que hoy estamos, hoy estamos en pañales, doctor Eugenio Prieto. Bueno, la primera, yo escribí hace poco sobre ese episodio de la reforma a la justicia, yo había hablado de que la verdadera reforma a la justicia fue la aprobación de la ley que lleva a modificar el Estatuto General del Proceso, que son 600, los de Javier, Rubén, televidentes, todos y todos, de CNG, que tocan ver la justicia, que humaniza la justicia, que acerca el ciudadano y las personas al juez, en fin. Ese es un proceso que lastimosamente no se promulgó, no se divulgó en los medios de comunicación. Y este otro tema nos lleva a que necesariamente se haga un replanteamiento en la ley quinta, fundamentalmente para mí, rápidamente en el tema de las conciliaciones, en cómo se integran, cuál es su alcance, en que las personas que han estado en el trámite de las discusiones de los proyectos de ley o de las reformas, pues obviamente sean las que estén también en la conciliación, porque la dinámica legislativa, como usted ya lo dijo ayer, hace que al final muchas personas le puedan meter la mano, tal vez de un momento de mala fe o algunos de mala fe, y modifican lo que ha surtido todo un trámite legislativo y tiene otro espíritu diferente. Así que sin duda alguna que esa reforma a la ley quinta es una de las urgencias, y es una de las responsabilidades que tiene el Congreso con la ciudadanía para dar mayor transparencia y sobre todo que los proyectos no se modifiquen, no se cambien y no surtan, no lleguen al final con unos micos o con unos orangutales que terminan desdibujándolos. Y en el tema de salud, doctor Eugenio, doctor Luis Javier, es bueno contar lo siguiente. Hay un acuerdo inicial en la ciudad de Bogotá a través de los diferentes voceros de las bancadas de todos los partidos en Cámara de Representantes, y ese acuerdo también se quiere hacer con los mismos voceros de los partidos a nivel de Senado. ¿Qué dice el acuerdo? Palabra más, palabra menos. Que la reforma a la salud la van a presentar todos los partidos en conjunto, y de acuerdo, valga la redundancia, a esos acuerdos que tengan en las diferentes bancadas a través de sus voceros, que serían los que estén con la iniciativa en el punto de vista de lo que se viene con el tema de la salud. ¿Conoce esos preacuerdos iniciales, doctor Eugenio, y cómo salvar el tema de este sistema que hoy en día tiene preocupado a más de la mitad de la población en el tema de salud? Doctor Eugenio Prieto, por favor. Bueno, este es un tema de total fondo, y lo plantea ahora Luis Javier, y pues vi con el espacio porque ustedes saben que yo he venido desde que fui gobernador del departamento, trabajando mucho en el tema de la salud, organizamos el departamento por red, salvamos los hospitales del departamento, logramos un modelo completamente diferente que es mirado por el país, desde la prevención, y obviamente, como les decía, por red, luego con una mesa de la salud que construimos o que se integró en Antioquia, de diferentes sectores y actores de la salud, fuimos muy activos en la construcción de la ley, hoy 1438, que está en proceso, digamos, de transición, pero sin duda alguna, que falta por hacer, hay unos temas que muestran por qué el sistema está en crisis, la no actualización del POS, desde 1993, el POS, que es el que habla de cuáles son los procedimientos que se pueden, a los que pueden acceder las personas que forman parte del sistema, tiene los procedimientos del Instituto de Seguros Sociales, y apenas se actualizó hasta ahora, diciembre del 2011, y todavía no cumple con lo que requiere la sociedad colombiana en materia de salud, desde la autoridad que actualice permanentemente el POS. En la UPC, la ministra denunció, cuando era viceministra, sobre la información dispersionada, los problemas en la información que hacen, que la misma unidad de capitación, tiene unos recursos que no son los adecuados, que pueden estar por encima, o estar por debajo, y por lo general, van por un mayor valor. Si eso fue apenas el año pasado, imaginen lo que pudo haber sucedido en años anteriores. El tema de la fuente, los recursos, aunque son limitados, nosotros consideramos que son suficientes para avanzar en el tema de cobertura universal, pero que el problema del acceso se está presentando precisamente porque donde se distribuyen los recursos hay problema en política de medicamentos, hay mafias en el sistema de salud, hay unas empresas que pergiversaron pergiversaron el modelo de aseguramiento y han buscado solamente ser unas intermediarias de los recursos, y obviamente allí hay unos problemas de corrupción enormes, hay un problema de formación no estandarizada desde el punto de vista contable, y sin duda alguna que todo eso tiene que ver con la falta de rectoría del Estado y con un problema de control de la superintendencia de salud. La intervención que hace el señor Presidente de la República, nosotros hemos pedido que la integral, que se siente con el Congreso y con los diferentes actores de la salud a construir o reformular el sistema, o a estabilizar el sistema, o a lo que dicen algunos, se puede plantear una EPS1 en casa pública, pues eso nos llevaría a que se cree nuevamente un seguro social con todos sus problemas de corrupción, de cartera, etc. Se está pensando en un banco único de la salud para pagar directamente y eso generaría un problema de recobros, o como les digo, reformular por completo el sistema o estabilizarlo, que es posible con el Estado asumiendo la rectoría con claridad y un modelo de control en unos sistemas de intercambios. El tema es muy amplio, espero poderlo acompañar allá directamente muy pronto, porque es uno de los que más me apasiona y sobre todo, termino con este punto, el Estado levantó la posibilidad con un proyecto de ley estatutaria que hemos ido enfrentando a otros congresistas de que la salud fuera ya reconocida como lo pide la Corte Constitucional en la sentencia P-760 reconocido como un derecho fundamental. Si nosotros no avancemos en esa fruta de reconocer la salud como un derecho fundamental, todo lo que hagamos será un canto a la bandera. Doctor Eugenio, por último le pregunto, ¿el Partido Liberal sí va a estar en Río Negro para los retiros espirituales que se hacen o que ha propuesto usted, ha propuesto otros senadores de la República? Estamos mirando la posibilidad de Río Negro como uno de los municipios más importantes de Colombia desde el punto de vista liberal, hay una propuesta que los más rápidos, los que tenemos que hacer en el corto plazo se hagan en Anapoima y hay otras partes que se están pensando. Lo que sí tiene ya claro y es una decisión del partido que tenemos que comenzar a sentarnos rápidamente para analizar con más profundidad la agenda legislativa que presente el gobierno nacional y hacer una mirada nuevamente a la plataforma política y biológica del Partido Liberal frente a lo que se viene Luis Javier que es la elección de nuevamente directorios departamentales y municipales y la campaña de Congreso de la República y de Presidencia. ¿Cómo va, Jerry? ¿Cuándo va a estar el Néstor Oeste este sábado o no? Claro, mañana hoy el presidente de la República y con el ministro de la Universidad de Información y Comunicación a Ucaramanga que esté en el Socorro Santander también con el Ministerio de Cultura y estoy insistiendo en el presidente Rubén que esté también en Betulia está ese compromiso de rendición de Santander que le estoy pidiendo que vaya a este evento tan importante para el Departamento de Antioquia para hacer una conversación ahí en el tema de las conclusiones y estamos, yo creo, ya también Augusto Posada como presidente de la Cámara de la Vida porque va a haber la posibilidad que el señor presidente de la República también haga presidencia en el suroeste de Betulia. Bueno, volvemos a ver. Eugenio, le agradecemos mucho siempre su gentileza una cámara de CNC lo estará acompañando este sábado en el suroeste antioqueño ya nos vemos en Betulia. Bueno, un abrazo para usted, un abrazo a Rubén Darío y un abrazo para toda la audiencia de personajes y mapa político en CNC. Muy bien, doctor Eugenio Prieto agradecemos mucho desde Bogotá que estaba con nosotros presidente de la Comisión Sexta regula todas estas parabólicas él es el que regula todas estas antenas sí claro, el encargado de esto de esto o es el que nos cierra esto o nos lo deja al aire a nosotros nos lo deja al aire vamos a una pausa mejor y ya venimos con ustedes Ya regresamos Estás viendo Personajes CNC el canal de nuestra gente Regresamos aquí a CNC con su programa Personajes y Mapa Político Televisión con la dirección del doctor Luis Javier Castaño Ochoa analista político y la presencia de este amigo y servidor de todos ustedes Rubén Darío Pérez Tarjeta Profesional 0750 de la Asociación Colombiana de Periodistas Doctor Javier me voy un poquito preocupado porque es que resulta que a mí que me gusta hacer análisis y apuntar todo estoy revisando aquí lo que apunté el 20 de julio mañana va a ser 8 días un discurso como dije yo ahora en la campana que es un discurso como para para Suiza para otro pueblo donde no pasa nada no, no, aquí no pasa nada pues estamos súper bien pero sobre el tema de salud mire lo preocupante que tenemos que decir Santos cree que el problema solamente es de plata y cuando digo Santos me refiero pues claro está al nuestro presidente al doctor Juan Manuel Santos Calderón entonces dice le invertiré 1,2 billones de pesos al sistema de salud para la red hospitalaria punto 1 punto 2 el cree que apunta de decretos esto se arregla como si uno acabara con la sequía diciendo decreto que arranque la lluvia entonces el dice por decreto voy a acabar la CPS que no funcione son 70 para que por decreto eso dice el vamos a ver si le funciona las CPS que queden sean sólidas y eficientes cuando eso depende de allá de otras personas ojo a este detalle el dice voy a liquidar la CRES que es la comisión reguladora de salud porque hay la CRES la comisión reguladora de energía y gas la CREC pero esta es la CRES la va a acabar la va a liquidar y la va a convertir en una junta técnica que dependa del Ministerio de la Salud una burocracia con la salud y ojo dijo textualmente abro comillas no acabar el sistema de salud actual así lo dijo él no piensa él no cree que en acabar el sistema de salud actual está la solución porque dice el además con este error el tema de salud diciendo con la salud no se hace política pero hay una cosa lo que acaba de decir el doctor Eugenio Prieto muy importante si se crea un sistema de salud que dependa nada más del gobierno nacional y ningún municipio ni gobernadores estén ahí se pone una corrupción una politiquería lo que pasó en el seguro social que hoy no tuvieron que acabar allá era un nido de política de todo era eso era que cada político de turno quería el seguro social su portín y echaba lo otro no había una continuidad la supersalud que pasó ahí tuvieron que salir de Corrado Gómez porque no funciona la supersalud estamos de acuerdo pero por eso lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es que algo grave ¿qué es lo grave? que uno no puede crear una burocracia con otra burocracia por ejemplo yo me hago esta pregunta vamos a mirar cuando hay política de alcantarilla cuando dice que falta ética que ya no sé qué cuando lo hacen algunos del piso de los de la gobernación ahí sí no hay ninguna política de alcantarilla y nombra gente cuestionada pero si lo hace otro pobre ahí sí es política de alcantarilla usted mire y si aquí crean una cosa ¿saben quiénes son los culpables ahí? los grandes medios estamos de acuerdo quiero ver a los medios criticando esas políticas equívocas y erróneas de los actuales mandatarios y nunca lo critican hombre parece que no se escuchó bien el tema de salud lo puedo repetir en 30 segunditos entonces el señor presidente propone invertirle a la salud de los hospitales 1,2 billones de pesos en los próximos dos meses que por decreto acabar tanta EPS ineficiente y dejar no más las sólidas y las eficientes liquidar la CRES la Comisión Reguladora de Salud y pasarla a una junta técnica que dependa del ministerio no acabar el sistema actual de salud dice el presidente porque con la salud no se hace política hoy entrevisté a Manuel Márquez Pérez diputado de la Alianza Social Independiente de Urabá y me decía Rubencho ese sistema de salud hay que acabarlo hay que tumbar esa ley 100 que le ha hecho tanto daño al sistema de salud y al sistema de la seguridad social en Colombia hoy precisamente hasta hace poquitos minutos de 5 de la tarde a 8 de la noche hubo en la estación vieja del ferrocarril de Antioquia en la Alpujarra un foro son inembargables los bienes del Instituto de Seguros Sociales y Cicolpensiones y una cantidad de inquietudes sobre la bomba pensional sobre el tema de los jueces oiga aquí hay jueces que por haber embargado al Seguro Social porque no cumple con sus funciones o porque no paga tiempo entonces a esos jueces los están investigando por prevaricato en que estamos por Dios aquí el tema se nos va hondo y la otra vez con Marta Ramírez hablamos del asunto bien lo dice el doctor Eugenio la ley 1438 no fue la solución y realmente aquí hay un problema estructural la gran noticia de hoy ¿sabe cuál es? que los partidos de Colombia políticos con sus diferentes voceros van a llevar básicamente valga la redundancia la vocería de esta reforma a la salud no para que un solo partido se lleve todos los méritos y todos los réditos no conjuntamente todas las bancadas del Congreso en Cámara y en Senado van a hacer la discusión y van a armar ellos el nuevo modelo del sistema de salud para ver si esto funciona está liderando eso Augusto Posada nuestro gran amigo está Augusto Posada presidente de la Cámara con los que conocen el tema como Víctor Yepes y Marta Ramírez que son médicos de la Cámara por Antioquia y allá hay mucha gente que conoce el tema y que son buenos para él el médico Roy Barreras es de la presidenta del Senado y él conoce el tema él conoce el tema lo que pasa es que también hay muchos intereses de algunos congresistas y creo que hasta del gobierno nacional de algunos altos funcionarios y hasta del presidente y hasta del expresidente Álvaro Uribe según se comenta que tienen intereses que tienen mucho interés en las EPS y eso es grave las EPS me parece que donde metan los políticos se buscan más plata ahí las alubes de los colombianos dicen que de San Francisco en el Valle también tiene EPS el Puerto Gil en Santander tenía EPS en Antioquia hay políticos con EPS y algunos se iban a pasear de cuenta de Comeba cuyo nombre no lo recuerdo bueno yo eso sí no lo sabes hay que hacer que hay una pasilla para la memoria para yo recordarme esos detalles es que yo no me acuerdo de quiénes pero si por ahí se me dijo que saludes de sus amigos entre otras cosas a los que brillan el calzado saludes a todos ellos desde quien haya en MetroCentro entre otras cosas en Castilla y en Santander y en todo en Bello que sintonía en Bello excelente al doctor Germán a Germán Londoño hombre doctor Germán estamos debemos una para ir con el alcalde también a Edgar Ledeo el alcalde de Bello no están Carlos Validio Muñoz mi amigo vamos a estar mal muy bien vamos a agradecer estaremos en Betulia me invita sí arranquemos vamos una cámara SNS me recoge en ayunas por favor listo va a Norbey Juliana si apunta vamos a trabajar Juliana o el chorrio vaba por esa carita viendo los modelos de Colombia Moda sí toda la cámara fue para allá para algún cuerpo extraño muy bien vamos a entrar a Mayra a Juliana al duro de Ales Ales el dueño del Quindas el dueño del Quindas el quebrador del Quindas a Norbey a nosotros estaremos a Norbey ¿sabe cómo le dicen? el hombre lobo el hombre lobo saludémoslo a el hombre a Jaime Castañeda buena dotación sí Jaime no está mucha plata él nos mandó esta chaqueta el pobre Luis hay una cara que llamaba el pobre Luis ah y a Pedro Jiménez hombre Pedro Jiménez un hombre impoluto intachable honesto diamantino transparente en los momentos de mayor dificultad en el oriente no dio el brazo ni se dejó inclinar muy bien nos vamos pues entonces Betulia por favor muy bien nos salimos a las 9 de la mañana para que los que quieran ir en caravana con nosotros se van con nosotros mañana estaremos como siempre de 8 a 8 y 36 en esta noticia 8 y 39 en el programa personal 12 del día 12 del día estaremos en la trova de Monterrey se inicia la trova en Monterrey el 13 13 13 13 14 14 festival de la trova o sea que ya es algo canal CNC estará presente en el festival de la trova hasta mañana y que Dios lo bendiga la opinión el debate los temas de interés la actualidad y los invitados están aquí en Personajes un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía se enterara de lo que pasa a su alrededor de una manera clara directa y verídica Personajes